Cerramos con la Peña del 25, en este caso fue para el ballet Alfonsino Storni de la localidad de Chilibroste, dirigido por su profesor Gerardo Lira. Buscando unos ojitos que no se quieran compadecer, buscando unos ojitos que no se quieran compadecer. Oh, el amor, no lo hagas llorar mal, y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. Y para consolarlo, dale un pimpollo de tu rosal. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!